Estamos en el video, bueno, estamos en Foyer Estudio, bueno, aquí abajito en la descripción, el nombre del juego, bueno, por si se le olvida, bueno, bueno, es un juego sobre un refugio, bueno, pero sin nada más que decir, empecemos con el video. También con el juego, vamos a darle el nuevo refugio. Vamos a ver, ahora es terminarla, el dato se apuso, lo hizo bien, ya que una vez elegido un video no podrás cambiarlo. Este, ahí viene. Enhorabuena, Voltec te ha seleccionado para supervisar el refugio 777. El refugio protege a la gente de los peligros del yermo. El supervisor da a limpiar el refugio y mantenerlo en buen estado y sus moradores contentos y a salvo. Cada salón, atributo especial, asigna a los moradores con el mejor especial para que se contentos y produzcan de leche. Bueno, califica cada día, se ve un punto de rendimiento, recuerda mantener los moradores contentos y es lo mejor que puedas. Mejor no se la va a ver, bueno, como dirán, no sé el juego, pero apenas lo he jugado por primera vez en mi vida. Bueno, estamos esperando. Bueno, creo que ya. Espera por favor, guarda. Bueno, cuando empecemos, sigo con el video, no voy a poseer un poco. En el mismo refugio supervisor, vamos a probar los conceptos básicos. Primero vamos a crear una salada de pared con el martillo para abrirme en la crea. Las zonas de creación son donde las salas confirman la ubicación, crean las salas confirmando la ubicación. Tocan la zona de creación. ¿Ustedes dónde irían? Yo la colocaré, por ejemplo, por aquí. Espera, ya. Ahora necesitamos moradores para que el generador de energía produzca energía. Moradores son muy chiquitos. Vamos al consejo estudiantil. Mira, van a presionar los moradores en la puerta del refugio. Bueno. Hacemos un vistazo a las estadísticas de un morador. Tocan un morador para su información. Cuando las estadísticas especiales del morador es la información que dice donde se puede usar un morador con mayor significación. Para asignar un morador, mantén la pulsada que está en los vasos de asignar a este morador generado en el sistema. Ahora vamos a asignar el segundo morador. El generador generado por el dato de mantenerlo pulsado y de probar hasta el morador. El morador va hasta la sala. Pues ahí está. Mira cómo va a ir a trabajar. Ahora que los moderadores estén trabajando en la sala, empezarán a producir recursos. Tocan dos veces una sala para mirar con más detalle. Másica, recursos extra. Si usted puede usar el modo express, toca el botón express y abrir el menú de los tres. Al parecer se llama... Espera. ¿Quién no le has conseguido completar tu primer express? No se ha tenido charlas. Vamos a crear otra sala. Así no me lo harás aquí para producir comida. Aquí. Vamos a crear otra sala. No me lo harás aquí. Vamos. Vamos. Bueno, Rambo, ¿qué tienes? Comida y agua. Para empezar tu refugio, los indicadores te mostrarán los recursos necesarios. Mira, han aparecido más moderadores en la puerta del refugio. Ahora, ya que conoces las reglas básicas del trabajo de supervisión, voy a seguir expandiendo tu refugio. Mantén tus moderadores vivos y feliz suerte. Bueno, yo creo que nos van a dejar ya. Vamos a ver este que tiene. Una L. Y para decir, es esto. Una L. Y ahora se me hace mucho rico. Y ahora se me ha ido a explorar el lleno, ahora se me ha ido a ir fuera del refugio y darle un niso para que empiece su aventura. Esto es bueno en... ...es creo. Fumorados con mucha suerte y muy especial. Tienes más facilidad de usar el modo exprés con éxito y de conseguir chapas al terminar la producción. Vamos a ir acá hermano. Así es yo. Creo que voy a tener el cristal. Voy expandiendo esto más. Es el A. Vamos a ver. Entonces es acá. Mejora las alas de producción para obtener más recursos. Vamos a tocar el colmo de la flecha en la esquina. Superior derecha para mejorar un asalto. Vamos. A ver... A ver... Alojamiento ¿cuál? Vale, expandimos más. Generador dentro de día. Está más grande Bueno, un facho crítico en producción Las zonas combinadas con términos numeradores Así que producen nuevos procesos Vamos a ver esa gente en P ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!